Néstor llegó a mi casa cuando yo le mostré mi equipo de panadería, a él le provocaba llorar y me dijo y yo tengo que amasar aquí en la cocina y en esta pailita, y le dije yo Néstor no me puedes exigir nada, no tengo un peso, mira lo que tengo, mira a mis niños, están estudiando, me quedé sin marido, tengo que sostenerlos, tengo que salir adelante, defendámonos aquí, ayúdame, usted me ayuda aquí bastante y yo me encargo de vender y de todas las otras cosas, entonces así hicimos, cuando a los mes me dijo no, soy incapaz de seguir así, venga vámonos, por allá por el bosque, por allá por esas partes, hay unas partes que hice remate de aduana, y venden cosas de segunda, en muy buen estado de panadería, que se quiebran de gente que no quiere trabajar más, yo le colaboro y yo le ayudo, y yo vengo, vamos pero usted sabe que yo no tengo plata, cuando me fue mostrando un hornito, 70 mil pesos y un cilindro 100 mil pesos, yo Néstor y yo cómo voy a hacer, y me dijo, doña Soñita, vamos a trabajar y con esto vamos a ir creciendo y verá que usted es capaz de pagar esto, y cómprame siquiera cuatro laticas a dos mil pesos cada lata, ay, me metí en una deuda horrible, entonces yo he sido muy comunicadora y a todo mundo le conté cómo estaba, y un primo se llenó como de tristeza y de dicha porque sabía que yo dormía en una pieza en que había un cuadro, un óleo, como que era costosísimo, y yo no tenía ni idea, y ese cuadro me lo compró él y me dijo, te doy 70 mil pesos por un cuadro de tu pieza, y a mí me aterraba, porque era nuestro señor agonizando, y tengo mucha fe, pero estaba ya en la boca volteada como echando una babasa por la boca, y a mí me daban unas pesadillas que yo le dije, lléveselo por ahí mismo, y me dio los 70 mil pesos, y yo, Néstor, conseguí la plata para el horno, entonces ya entró el hormito auxiliar, entonces, ¿qué hice? Uno tenía comedor buen y comedor auxiliar, saqué ese comedor, lo regalé, y en ese pedacito del comedor acomodé el horno, cuando me dijo, y hay que comprar el cilindro también, le dije yo, yo no soy capaz, en la batidora, no soy capaz en esto, y me dijo, sí, dije, si era que sí, doña Solana, y te busquemos otra cosa bien buena, y así fui consiguiendo todo, y este dolor se regó, que hay que conseguir esto, entonces yo empecé y dije yo, ¿qué más vendo? Me acordé que ya llevaba tanto tiempo de separada, y que el marido me había dado cuando me casé un anillo diamante divino, con las argollas, y dije yo, ¿yo para qué eso? Yo lo voy a vender, que eso no se podía usar, eso se mantenía guardado de miedo, y dije yo, voy a bregar a vender eso, y un anillito que tenía esmeralda, esas eran mis joyas, entonces una cuñada, le dije yo, ayúdame a vender esto, y me dijo, a démelos, yo le ayudo, pues me los vendió, me entregó 265 mil pesos en ese tiempo, entonces eso, la venta del cuadro, todas las cositas así, me ayudaron, y me fui metiendo en deudas, y conseguí esto, ya, entonces en el comedor auxiliar ya tenía el hornito de gaveta, esos anaranjados que hay por ahí en las calles, la mojadora, para poder ir revolviendo, y batir, y dejar mi pailita, y las laticas del horno.